¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar contigo, Nuria, y con nuestro invitado, que es un buen amigo nuestro. Eso es, Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Venimos a presentar su libro, que va como un cañón, tenemos que decir, número uno en Amazon. Liberalismo a la madrileña, cómo y por qué Madrid se ha convertido en la comunidad que más crece, más empleo, genera mejores servicios públicos, ofrece más recauda y más baja los impuestos. Es decir, ¿Madrid es un paraíso liberal o socialdemócrata? A ver, tenemos que enmarcar todo dentro de lo posible, y yo creo que eso al liberalismo a menudo se le olvida, porque el papel lo aguanta todo, y tenemos modelos tan utópicos en la cabeza, y algunos reales, ojo, en algunas latitudes a veces más y a veces menos cercanas, que claro, todo lo medimos con eso. Pero yo creo que la capacidad del liberalismo de avanzar en España hay que medirla con lo que es España, lo que es hoy, lo que puede ser, lo que nos gustaría, está muy bien, pero también tenemos que ver el contexto en el que estamos, contexto social, político, económico, etc. Entonces, creo que lo que ha sucedido en Madrid son 20 años de políticas económicas liberales, razonablemente radicales dentro del entorno y del contexto en el que nos movemos, y muy exitosas en sus resultados. Y además, estando aquí José María, no puedo olvidar, claro, como una parte importante de su obra nos advierte de las trampas del regeneracionismo hace más de un siglo, el peligro de plantear que la ruptura con un mundo que siempre, por definición, va a ser imperfecto, no nos debería llevar a pensar que la alternativa va a ser siempre, y en todo caso, la idónea. Y creo que este es un llamado al pragmatismo, como uno de los valores que tenemos que tener cada vez encima de la mesa, cada vez que hablemos de estas cosas. Entonces, ¿hablamos de un paraíso? Bueno, yo no me enredaría con palabras. Hablamos claramente de la mayor apuesta por hacer políticas económicas liberales que ha habido en España en los últimos 20 años, de eso no tengo ninguna duda. Bueno, hablas del liberalismo español, pero le das una particular importancia a los liberales madrileños, la presencia de gente, de núcleos de pensamiento, de individuos, de centros de estudio madrileños. ¿Puedes explicarnos un poco eso? Eso es poco conocido. El nombre de ese capítulo, además, está tomado de una obra que escribes tú en su día sobre la genealogía del liberalismo español. En mi caso, pensaba que al hablar de una cuestión más regional, teníamos que explicar por qué, en cierto modo, y por robarle un término a Gramsci, hay una cierta hegemonía cultural, pero de corte liberal, porque aquí en España este discurso sí está compartido en muchas tertulias, en muchos foros, en muchas fundaciones, en muchos ámbitos de generación de ideas y de pensamiento. Entonces, ¿qué he intentado hacer? Pues remontarme a la parte jerárquica de la generación de ideas, es decir, dónde se cultivan estas ideas, cómo llega en su día Esperanza Aguirre a desarrollar este tipo de programa económico, quiénes son las personas que están entre bambalinas promoviendo eso antes y ahora, cuáles son los medios de comunicación, hago especial mención a esta casa, que han promovido este tipo de mensajes en la esfera pública madrileña, y además creo que todo eso hay que conjugarlo con el capítulo inmediatamente anterior, que es uno en el que hablamos de la raíz popular del liberalismo en Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid yo creo que se produce una confluencia muy interesante. Tienes un liberalismo popular en la medida en la que el 40% de tu población viene o de otras comunidades autónomas o de otros países, y por lo tanto, ante todo, quiere que le dejen en paz y le dejen salir adelante. Si todo le fuese bien en su tierra de origen, no habrían hecho las maletas, o sea que si vienen aquí, lo que buscan son oportunidades económicas, una vida en libertad, sin trabas, sin dirigismos, y por otro lado, como decía José María, hay una élite intelectual en Madrid, ahora que se critica mucho a las élites, bueno, pues las élites juegan un rol muy importante en la generación de ideas, la generación de pensamiento, pero a las élites no se le puede olvidar cuál es el sentir popular, y cuando se habla de esas élites alejadas del sentir popular, yo pienso que en Madrid ocurre todo lo contrario, que es el madrileño de a pie el que no sintoliza con lo que le cuentan los medios mainstream, de los horrores que tenemos en esta comunidad, al revés, el madrileño de a pie ejerce su libertad de elegir médico, sabe que paga menos impuestos y se aferra a ello, ejerce su libertad de elegir colegio educativo, hablamos de millones de operaciones de ese tipo, por ejemplo, medio millón de personas que cambia todos los años de centro médico, perdón, de médico de cabecera, y eso es la libertad en la práctica, no solo en la teoría, que está muy bien, y yo ya tengo algún libro más de teoría, pero este está muy pegado a la realidad. Todo empezó con Esperanza Aguirre, ella que te contaba cómo decidió que iba a empezar a implantar sus ideas liberales en Madrid. Bueno, Esperanza, estas ideas la empezaron a interesar, siendo ella trabajadora del Ministerio de Turismo, creo recordar, y en sus viajes a Estados Unidos le encargaban algunos trabajos sobre que observase cuál era el sistema económico, empresarial que había allí. Ella, por ejemplo, mantenía agrias polémicas con liberales madrileños muy destacados, acerca, por ejemplo, del monopolio en las telecomunicaciones. Algunos grandes liberales, a los cuales respeto mucho y les voy a ahorrar el trámite de contar lo que decían en su día, pues sostenían que quizá ahí había un monopolio natural, y Esperanza venía de Estados Unidos y decía, oye, no, que allí hay muchas empresas gestionando las telecomunicaciones, no hace falta tener un monopolio estatal, de hecho funciona estupendamente, y el precio es más barato que el nuestro, al cambio el servicio ya, ni te cuento, todos nos acordamos lo que era la empresa de telecomunicaciones estatal. Entonces, claro, Esperanza Aguirre empieza a moverse en círculos liberales, entra en la pequeña unión liberal que había desarrollado Pedro Svarts, acaba dentro del Partido Popular, y desde un principio es una de las personas que más hace por externalizar servicios que estaba prestando el Ayuntamiento de Madrid, y que en su opinión se podían gestionar mejor desde la iniciativa privada. Y antes estábais hablando de teatro justo a las puertas de la grabación, y el teatro es un ejemplo de cómo ella entrega a la sociedad civil y al mundo de la cultura directamente la gestión de algunos de estos teatros, sujetos a resultados y a una serie de condiciones. Esto va generando una corriente muy favorable a las ideas liberales, y ella, pues en su etapa de presidenta del Senado, después de haber sido ministra, es decir, en los primeros de los 2000, ocupa de facto la presidencia de la Fundación FAES. Aznar estaba obviamente en la Moncloa, ella era formalmente la vicepresidenta, pero el rol de Aznar obviamente ahí solo podía ser simbólico. Entonces Esperanza Aguirre era algo así como la presidenta ejecutiva, estaba muy encima de todo lo que hacía la Fundación FAES. Y en cuanto le nombran candidata, Esperanza suspende sus vacaciones y se pasa un verano entero enclaustrada en lo que eran las oficinas de FAES, que entonces era una fundación muy grande, diseñando un programa netamente liberal. Entonces no fue una improvisación, no fue surgiendo a lo largo del tiempo. Eliminar el impuesto de patrimonio, eliminar el impuesto de sucesiones, eliminar impuestos propios, introducir la gestión privada en la sanidad, en la educación, todo eso estuvo siempre dentro del programa de Esperanza Aguirre. Y en el libro repasamos tanto los manifiestos que ella escribía en los años 80, como manifiesto programático del Partido Liberal, como los programas electorales que ella llevaba ya en las elecciones de 2003. Entonces era un proceso deliberado de implantar un sistema liberal. Antes había estado ya Gallardón, que tenía el hecho de haber roto la hegemonía de la izquierda, pero no había roto con la política económica que se venía desarrollando. Y eso todo cambia con Esperanza. Y lo que es llamativo es que esto es un modelo que puede quedar muy identificado con Esperanza, muy identificado con Ayuso, pero que ha sobrevivido otras tres presidencias de por medio, dos de ellas interinas y una de ellas de un liderazgo fallido. Para volver al tema de lo popular, que me interesa mucho, y no por la cuestión política, sino por la cuestión... Popular con minúsculas. Con minúsculas, sí. Con muchas minúsculas. Hablas de una diferencia de modelo Zatzer en el modelo Rega. Zatzer, un liberalismo más identificado con ciertas posiciones de confrontación sistemática y Rega como un liberalismo popular, en el cual se tienen en cuenta con mayor intensidad las necesidades reales de las personas. Eso me ha interesado mucho. Si tuviésemos que comparar... Bueno, esta misma semana en The Times publicaban una pieza en la que asimilan a Ayuso con Zatzer. Obviamente, pues hay una serie de elementos en común y atributos en común y es fácil hacer esa comparativa. A mí siempre me ha parecido que su liberalismo estaría más cerca de Reagan. Ella misma en la entrevista que cierra el libro se identifica más con el presidente americano. Pero es que para que tuviésemos esa posibilidad de liderazgo era necesario algo mucho más directo, confrontacional, radical, como fue el periodo de Esperanza Aguirre. Radical, además, en el mejor sentido de la palabra. De ruptura total con el consenso progre que tenía Madrid instalado desde décadas atrás. Medidas, ataque frontal a todos los dogmas del pensamiento de la izquierda y medidas muy frontales. No solo voy a bajar el impuesto sobre la renta a quienes menos ganan. Y esto es importante porque en Madrid el 85% de las rebajas han ido a parar a rentas de menos de 60.000 euros y el 75% ha ido a pagar a rentas de menos de 33.000 euros. O sea, que de esto se han beneficiado sobre todo las rentas medias y las rentas bajas. Pero también abolir el impuesto sobre el patrimonio. Porque no hay que castigar la acumulación de capital, el ahorro, el éxito en base a un impuesto que ya no existe en ningún país europeo. También la abolición del impuesto de sucesiones. Porque el Estado no puede seguir metiendo la mano en la cartera y la riqueza de los contribuyentes incluso en el momento de la muerte. Entonces, Esperanza fue más radical en eso porque tenía que ser más radical en eso. Y además, pues es obvio que ella misma se sentía, yo creo, reflejada en aspectos de Thatcher. Y ahora tenemos otro liderazgo que además en su día, yo recuerdo que una persona que hoy en día colabora con ella me dijo, le veo posibilidades, pero ¿tú qué crees? ¿Crees que de verdad puede...? Y yo dije, es una Reagan. Dirán que es una Thatcher cuando empieza a hacer cosas, pero es una Reagan. ¿Por qué? Porque funciona mucho con la intuición. Tiene un acervo liberal muy propio, le sale de forma automática, ante cualquier propuesta, ante cualquier idea, sabe identificar claramente dónde tiene que estar ella y dónde quieren que estén ella los madrileños. Y eso le da ese olfato político que tan buenos resultados está teniendo. Entonces, el liderazgo es importante porque sin Esperanza y sin Ayuso, quizá la deriva que llevaba la política económica de Madrid era otra completamente distinta en los años 80 y 90. Pero Madrid entonces desmiente el dogma ese famoso de que el liberalismo es una cuestión de élites, ¿no? Bueno, Madrid es el reflejo de que atrae, es una máquina de atraer población. Hay algunas comunidades que se quejan y una de ellas es la comunidad valenciana y resulta que la comunidad valenciana se pasó todos los años 70, 80, 90 y primeros de los 2000 absorbiendo población de Madrid. La gente se iba de Madrid a la comunidad valenciana en términos netos. ¿Cómo no irse con ese clima y con buenos liderazgos políticos que hubo ahí en su día? Algunos de ellos abandonados por su propio partido hasta casi el momento de su muerte. Pues cuando las tornas fueron cambiando, cuando en Madrid se fueron ensayando otras ideas, cambiaron las cosas. Ahora ese éxodo es, en términos netos, de Valencia a Madrid, pero también lo es de otras comunidades autónomas y lo que es más importante, de otros países, porque mexicanos, colombianos, peruanos, argentinos, venezolanos, ecuatorianos, todas las víctimas del socialismo bolivariano que antes solo tenían en el radar irse a Florida, irse a Miami, también a Nueva York, ahora lo que tienen en el radar es que sí, que aparte de Estados Unidos, que hay un sitio donde también se habla español, pero todo eso de lo que ellos huyen está allí siendo refutado una vez y también la siguiente. Entonces yo creo que esa es la mejor prueba, José María, porque la gente vota con los pies y quiere venirse a vivir a Madrid y quiere venir a disfrutar de ese modelo de sociedad abierta. La mitad de los trabajadores que hay en Madrid vienen de otras comunidades autónomas o de otros países, o sea, el 40% de la población pero el 50% de los asalariados. Entonces esta tiene que ser una tierra de oportunidades y esto nos viene muy bien para diferenciarnos de Cataluña, porque aquí no estamos dedicados a decirle a alguien tú eres un buen o un mal madrileño, tú tienes cabida o no tienes cabida a las instituciones políticas, sociales, económicas y culturales de Madrid. No, al revés, aquí hay de todo. Yo creo que la mejor demostración, la condena que en el fondo tanto daño le hace internamente a muchas de estas élites progresistas que no se están comiendo un rosco en Madrid, francamente, es que se puede vivir muy bien siendo un progre en Madrid, porque es que en Madrid hay sitio para todos. Lo que no se puede es vivir muy bien siendo un catalán que se siente español y que quiere vivir en libertad, emprender en libertad y disfrutar de su vida en libertad, por ejemplo en Cataluña. Pero este liberalismo a la madrileña también le mete mano al gasto público. Sí, con diferencia además te diría yo, porque es la única comunidad autónoma donde el coste de todos los servicios que ofrece el gobierno regional es inferior al 10% del PIB. Pero aquí me parece importante hacer una reflexión, porque a los liberales muchas veces hemos caído en el error de medir la cuestión del gasto en términos absolutos. Y déjame decirte que en términos absolutos, si te vas 10-20 años atrás, el gasto ha aumentado en todas partes, en los gobiernos de Thatcher y en los gobiernos de Reagan y en cualquier modelo, en los de Aznar. Lo importante no es en términos absolutos, lo importante es en términos relativos. Es decir, tú estás haciendo que el peso del Estado sobre la economía retroceda o que avance. Pues Madrid es la única comunidad autónoma donde se ha hecho un esfuerzo, además consciente y deliberado, de retroceder el peso del gasto público. Y por lo tanto es la única comunidad donde tiene menos de un 10% del PIB de gasto público autonómico. Si todas las comunidades autónomas fuesen tan eficientes como Madrid, estaríamos hablando de unos ahorros, literalmente, de decenas de miles de millones de euros. Entonces, esa apuesta por replegar el tamaño del Estado ha sido real en Madrid, también lo fue en los años de Aznar. Aznar cogió el gasto público en el 46% del PIB y lo dejó en el 38% del PIB. Y eso es en lo que hay que medirlo, en términos relativos eso es evidente. También te digo una cosa, cuando lo mides luego, la calidad de los servicios, tú en Madrid encuentras con que, por ejemplo, siendo el gasto sanitario el más bajo per cápita de toda España, resulta que los resultados que tiene la sanidad madrileña son mejores en términos de listas de espera, tiempos de atención, número de camas disponibles y, por supuesto, líderes en temas de investigación, tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer, trasplantes, etc. Y esa yo creo que es otra de las cosas que más daño le hacen a la izquierda, que es que se ha intentado hacer sus mareas blancas y al final las encuestas de satisfacción de los madrileños que usan la sanidad pública son demoledoras, porque dan un nivel de aprobación de entre el 85% y el 95%, dependiendo del servicio que sea. Es decir, lo que menos puntuación recibe en Madrid recibe 85 puntos sobre 100. Y hay algunos servicios sanitarios en Madrid que reciben 95 puntos sobre 100. Entonces, toda aquella patraña de simancas, de la tarjeta de crédito entre los dientes, están desmantelando la sanidad. Por eso nadie confía y nadie se cree a Mónica García, porque es que los datos lo desmienten. Yo en el libro, por cierto, he rescatado la gestión sanitaria del PSOE en la Comunidad de Madrid. Ese PSOE que cerró seis hospitales públicos. Y con la cara de haber cerrado seis hospitales públicos, se han hartado de decir que estaba desmantelando la red pública un gobierno, el de Madrid, que a lo largo de las últimas décadas ha creado 12 hospitales nuevos frente a los seis que ellos habían cerrado. Y súmale el número 13, que sería el Zendal. Llegaste a Madrid a los 18 años, ¿no? Me parece que lo dices en algún sitio. Recién cumplido. Recién cumplido, es muy bien. No, pero bueno, ¿qué es lo que te gustó de Madrid entonces? Y como ya ha pasado un cierto tiempo, aunque sigue siendo muy joven, ¿qué es lo que ha cambiado en Madrid? ¿Cómo has visto cambiar Madrid desde entonces? Yo creo que aquellos años, los años 2006, 2007, 2008, son los años en los cuales Esperanza Aguirre, al revalidar su mayoría política, pisa el acelerador. Y también son los años en los cuales el gobierno de España se enfrenta con una crisis muy fuerte y reacciona con todas las políticas que deberían aparecer en el manual de lo que nunca hay que hacer contra una crisis. Entonces, en clave política todo aquello era muy estimulante. Tenías dos modelos muy opuestos. Yo, por otro lado, venía de Galicia. Lugar de hegemonía política de la derecha, sí. Pero yo venía de vivir los años de gobierno del tripartito. Venía de ver cómo se podía multar a un comerciante. Lo hemos vivido en carne propia, familiares, amigos, cómo se podía multar a un comerciante por no rotular en gallego. Toda aquella campaña del nunca más, cómo se manipuló aquel accidente del Prestige. Yo venía politizado y con un claro deseo de alejarme de lo que había visto allí. Entonces, yo del nacionalismo venía curado con lo que había visto. Entonces, son años también muy fructíferos de la Fundación FAES. Son años en los cuales Aznar ha salido del gobierno y se dedica a publicar libros a porrón, informes a porrón. Yo creo que es el momento de mayor esplendor de un think tank en España. Por cierto, el director en aquel momento era Javier Fernández Laschetti, que es otra figura también, un nexo entre Aznar, Aguirre, etcétera, a lo largo del tiempo. Incluso Casado. Incluso Casado. Incluso Casado y fíjate que ahora que es un árbol caído, pero en el periodo de elección de Casado en el que se genera tanta ilusión en tarno a las ideas que ojalá hubiera podido de verdad implantar y que no ha sabido implantar, por como hemos visto, su jefe gabinete era Laschetti. O sea que su figura aparece durante los últimos 25 años asociada a todo tipo de procesos de promoción política de ideas liberales. Entonces, claro, yo de joven, esos ratos que guardaba para ir a una conferencia, ir a un acto, pues iba mucho al seminario de Pedro Sbarra en la San Pablo CEU. Ahí conocía a Carlos Rodríguez Brown, también que ha sido maestro, muchos de los que tenemos estas ideas. Y además la crisis le dio importancia al tema económico. Entonces, los servicios de alguien que se quería dedicar al análisis económico, como yo, estaban mucho más demandados en 2010-2011, cuando yo salgo de la universidad, de lo que hubieran estado demandados unos años después. Y eso lo vivimos nosotros. Las visitas de nuestros artículos y columnas de opinión son mucho más altas en tiempos de crisis que en tiempos de bonanza. Entonces, son años de mucho estudio político, mucho estudio económico, y eso forja. Entonces, desde la juventud, yo, insisto, venía vacunado de temas de nacionalismo, me daba cuenta de que España es sinónimo de libertad, como siempre se ha defendido en esta casa, porque lo viví, porque lo sufrí, porque la ausencia de esas libertades consagradas, en teoría para todos, no era real en aquellos años del tripartito en Galicia. Y eso es un poco lo que, me imagino, me predisponía un poco a hacer ese cambio intelectual. La verdad que el libro recoge una catarata de datos, está muy bien documentado. Uno de ellos, por ejemplo, una parte que es muy interesante, es lo de la economía sumergida, Diego. Sí, porque eso también es otra forma de refutar de forma clara los dogmas de la izquierda, que está continuamente hablando de fraude fiscal, está continuamente lanzando acusaciones de opacidad al empresario, y al final, la comunidad autónoma, donde se siguen políticas más parecidas a las que reivindican los empresarios, que son las de libertad de empresa y libertad económica, es la que tiene menos economía sumergida, junto con Galicia, por cierto, donde se observan niveles más altos de economía sumergida. Entonces, la idea de que tú puedes tener los impuestos más y más y más altos, subir el salario mínimo más y más y más alto, es decir, elevar costes fiscales, elevar costes regulatorios, que sea cada vez más difícil operar en A, y pensar que eso no va a hacer que más gente tenga que operar en B, no por gusto, que no creo que, bueno, alguno habrá, pero no creo que nadie lo haga con gusto, sino más bien por necesidad, pues al final te pone frente al espejo de otro fracaso a la izquierda, porque Madrid, si tuviese el promedio de economía sumergida del resto de España, recaudaría 1.500 millones menos, es decir, los impuestos bajos elevan la recaudación no solo porque hay más inversión, más empleo, sino también porque hay menos fraude. Y eso va directamente, es una daga al corazón de todo el discurso de PSOE, Podemos, sobre temas de economía sumergida, fraude fiscal, recaudación, etc. El título del libro es Liberalismo y a la madrileña. La madrileña insinúa que hay una forma de ser o de actuar o de estar ante la realidad que es propio de Madrid, de los madrileños, siendo los madrileños cualquier persona que se instala en Madrid. Pero a mí me interesa mucho de lo que se entrevé en el libro, el que Madrid haya llegado a tener una marca propia que no tenía hace unos años. Y eso ha sido precisamente gracias a políticas que en principio son contradictorias o no se compadecen fácilmente con las ideas de identidad. Pero resulta que Madrid logra una identidad, un reconocimiento ahora ya como ciudad global, una marca de la que antes carecía, me parece, gracias a esas políticas. Eso es una paradoja que seguramente no es una paradoja que me gustaría que exploraras un poco. Sí, mira, yo mismo lo noto porque en mi vida como profesor, que tampoco es tan larga por una cuestión de edad, pero sí llevo más o menos 10 años dando clases en unas y en otras instituciones, cada vez me encuentro con más estudiantes extranjeros. Que no solo ya que vienen cada vez más estudiantes de Erasmus, sino que vienen directamente a instalarse en Madrid. Tenemos algunas instituciones, escuelas de negocios líderes, en las cuales el 90% del alumnado viene de fuera. Y quieren vivir eso. Eso significa que han oído de esto. Y lo hemos visto en la pandemia, la cobertura recibida por Madrid. Financial Times hablaba el otro día de Madrid como el sueño europeo. Si hay algún sitio donde se vive el sueño europeo de economía y mercado, calidad de vida y servicios básicos es Madrid. No es ningún otro. Yo creo que la vida cultural de Madrid es muy vibrante. Eso le da un contenido muy grande a cualquier persona que esté aquí. Y cuando digo cultura hablo en el sentido más amplio. Es decir, cultura entendido como la cultura más popular y la cultura más elitista. Como que se pueda llenar el teatro real, pero que también existan grandes acontecimientos deportivos. Como ya las tabernas. Claro, eso que se ha pretendido demonizar. Esos ataques yo creo que demuestran también la lejanía que puede existir entre los detractores de este modelo que deberían hacer lo suyo, como hizo la izquierda en otros países donde estas ideas demostraron su validez y por lo tanto intentó aplicarle su interpretación. Y no, siguen dándole las espaldas a la realidad. Entonces, pues en la pandemia se ha visto con claridad. Madrid ha sido la capital más abierta de Europa y prácticamente de casi todo Occidente. Y la gente ha valorado que sus gobernantes, en vez de de casa aplicar protocolos sanitarios propios de la Edad Media, dejasen a la gente vivir su vida, reunirse con quien quieren, vivir como quieren. Y en definitiva, pues es que yo creo que está plasmado en muchas cosas. Es decir, por ejemplo, ha habido una política de atracción de grandes eventos que ha sido buena. Si empiezas a repasar el enclave musical, el enclave deportiva, las nuevas infraestructuras que tiene la ciudad también, los grandes proyectos que tiene la ciudad en marcha, pues la transformación de canalejas, de sol, Madrid-Nuevo Norte. O sea, ahí están pasando cosas en Madrid y eso evidentemente al final llama la atención. Y eso forja una identidad, sí, supongo que es una identidad, pero la paradoja es que es una identidad abierta. Yo he nacido en cualquier lado, por eso soy madrileño. Es un pequeño verso que rescato en el libro y creo que viene a colación, porque al final la situación que tenemos aquí en términos de sociedad abierta, creativa, que no quiere vivir bajo el designio de ningún, tampoco bajo el partido gobernante, sino que quiere hacer su vida. Eso es posible en Madrid. Y hay oportunidades económicas y no hay trabas económicas. Entonces, si hay riqueza, por un lado, generación de riqueza, con la generación de oportunidades y los servicios que eso permite financiar. Y por otro lado, si hay tolerancia, si hay una cultura de impulso a la creatividad, que desde luego que la tenemos en Madrid, pues yo creo que tenemos mucho terreno ganado. ¿Y tú no quieres hablar de paraíso? Porque hablas... ¿Estás dibujando un paraíso? No, porque es que al final en Madrid hay muchos problemas, en Madrid, te voy a confesar una cosa. Cuando hablábamos, la presidenta Ayuso y yo, antes de ser ella presidenta, de mensajes claves para resumir esa idiosincrasia madrileña, ella muchas veces, lo que decía es que a Madrid se viene a sufrir. a sufrir. Luego, alguien mucho más inteligente que yo, no sé si Miguel Ángel Rodríguez o el encargado de dar forma a ese mensaje, ya le ha dado la forma de decir a Madrid se viene a que te dejen en paz, que queda mucho mejor. Pero a Madrid también se viene a sufrir, porque llegas, en el momento en el que llegas, puede ser a estudiar, puede ser, tienes que empezar de cero, pero con la ventaja que te da la juventud, pero hay mucha gente que no llega con 18 años y con la ilusión de estudiar. Hay mucha gente que llega expulsada por el paro, por la miseria, por el radicalismo que se han encontrado en sus comunidades o sobre todo en otros países. Tú piensa en todos esos venezolanos que han tenido que hacer las maletas. Para ellos, seguro que es un paraíso comparado con lo que tenían antes. Insisto, entonces, hay problemas en Madrid. Si quieres, podemos estar aquí hablando, pero todos los conocemos. Son los propios de cualquier sociedad moderna. Hay más contaminación en Madrid que en un pueblo. Esto creo que además es lógico. Lo que también habría que contar y lo contamos en el libro es que se ha reducido un 35% esa contaminación. ¿Tenemos que tomárnoslo en serio? Sí. ¿Tenemos que saber también ese dato? Sí. ¿Pero es un problema la calidad del aire en Madrid comparado con vivir en el páramo? Pues sí, hay costes asociados a ello. También tienes que aguantar 2.000 manifestaciones al año, que yo no sé cómo es posible que se organizen tantas. Bueno, pues sí, hay más desorden social, puede haber más delincuencia en una ciudad que en un pueblo. Son los problemas propios de una ciudad grande. Entonces, no quise hablar de paraíso porque al final alude a un mundo perfecto que no es real. Hay paro en Madrid como en toda España. Da igual que sea 5 puntos más bajo que la media nacional. Hay paro y por lo tanto hay gente que no tiene empleo. Eso no depende de Madrid porque es una cuestión del marco laboral nacional, pero es verdad. Entonces, hay problemas en Madrid, claro que sí, pero creo que no le son imputables al modelo. El modelo lo que ha hecho es mejorar el desempeño de Madrid en todos los indicadores posibles. En la cultura, que estaba saliendo el tema y además en un programa como el vuestro creo que es importante hablar de ello también, el Observatorio Nacional de la Cultura ha colocado a Madrid como la ciudad de cabecera. Esto es impensable hace 10 o 20 años. Esto refleja cómo se ha ido produciendo un aumento en las dotaciones, un refuerzo de la propuesta museística y en definitiva un vuelco total en las instituciones culturales de la ciudad. Eso es muy importante. Sí, Madrid siempre ha sido atacado por, además muy paradójicamente, que ha sido atacado como una ciudad al mismo tiempo demasiado moderna, el símbolo de la modernidad en España, como una especie de burgo, de poblacho en Manchego. Pero ahora el estado de las autonomías, el liberalismo del que tú hablas también en el libro, el dinamismo de la propia ciudad ha generado una nueva forma de capitalidad. Ahora, ¿qué repercusión va a tener este auge, esta consolidación de Madrid como una capital definitiva en toda la política de la sociedad española? Yo hay una cosa a la que me he dado cuenta escribiendo este libro y es que las políticas que se implantaron en los años de Esperanza Aguirre no arrojan resultados inmediatos. El sector económico y la sociedad en su conjunto necesitaban un tiempo de maduración de esas ideas. En los primeros cuatro años claro que hay un aumento del crecimiento, claro que hay un cierto despegue de distintos indicadores como la inversión, pero es sobre todo cuando el modelo se asienta, cuando de verdad es un modelo y no una improvisación de una legislatura, que se empieza a notar en todos los indicadores. Además, no hay ni uno en el que no lo puedas ver. Empieza a haber más inversión, más creación de empleo, más atracción de población, más generación de nuevos proyectos culturales, deportivos, sociales. Madrid empieza a despegar en ese momento. Y lo más curioso de todo es que coincide con una crisis. Entonces, la cuestión de que tengamos un modelo autonómico es importante porque en tiempos de crisis hay pequeños laboratorios en los que podemos ver qué resultados tienen unas políticas y qué resultados tienen otras. También lo podemos ver en tiempos de bonanza, pero insisto, en tiempos de bonanza la economía no le importa a nadie. Estamos más ocupados hablando de si hay que usar este pronombre o este otro para ser más inclusivos. Ahora, cuando se acerca una crisis, igual que por ejemplo con la situación geopolítica volvemos a tomarnos en serio la cuestión de la defensa, bueno, no me atrevo a decir que nos lo estamos tomando en serio, pero volvemos a hablar de la cuestión de la defensa y de la unión de Occidente, pues ocurre lo mismo con el tema económico. Entonces, el hecho de que seamos una autonomía en un sistema casi federal como el español, que tendría por cierto que corregirse mucho porque muchos aspectos del modelo autonómico no están clarificados ni bien definidos, pero sí tenemos un modelo casi federal y nos permite comparar y la gente se ha dado cuenta, que los madrileños se dan cuenta de que pagan muchos menos impuestos, de que aquí la economía crece más, de que hay más inversión, de que hay más empleo, eso lo han validado las urnas una y otra vez, que ya no solo es que Ayuso arrasó en las urnas, es solo ver que son 25 años de hegemonía política del PP, pero que si sumas a eso, por ejemplo, los votos que ahora mismo tiene Vox, aquí estamos hablando de casi, pues no sé, cerca de, bueno, más de la mitad del arco parlamentario y casi nos vamos a dos tercios en los momentos de mayor plenitud del PP. Entonces, esto es lo interesante, el hecho de que se puede comparar. La parte autonómica con sus defectos y virtudes, pero uno de los aspectos positivos es que tú puedes medir qué está pasando en A y qué está pasando en B. Por cierto, ¿quién nos iba a decir que en Andalucía íbamos a ver resultados tan fuertes y tan potentes con apenas cuatro años de implementación de políticas liberales? Pues los estamos viendo y ahí sí que está siendo más rápido. Me imagino que es un efecto rebote. En Madrid, pues no veníamos tampoco de sufrir ese infierno, aunque las cosas no estaban bien en Madrid, pero no veníamos de vivir ese infierno de corrupción, de socialismo, de clientelismo que tenía montado Andalucía. Pues en apenas cuatro años ya se notan. Las últimas etapas del socialismo madrileño fueron duras, incluso en la convivencia en Madrid. Había una degradación muy fuerte de la vida en la ciudad. Fueron también muchos años en el poder. Sí, pero bueno, aparte de eso es que en la Plaza de España la ciudad estaba decadente. Como ahora está Barcelona, entonces estaba Madrid decadente. Hay dos aspectos ahí. Es una cosa curiosa que la gente se olvida, pero claro, la gente se olvida porque hace falta tener cierta edad para verlo vivido, pero está ahí, estaba ahí. Pero cómo se ha contado, por ejemplo, de los años 80 el lado más efervescente de la cultura de la movida y cómo se ha ignorado también los problemas que tuvo la ciudad en clave social, barrios arrasados por el caballo, jóvenes y generaciones enteras enganchadas a la heroína, una economía que crecía a 4 o 5 puntos menos que la media nacional en algunos ejercicios y en definitiva una ciudad paralizada y decadente, como decía José María, eso por un lado, que no figuraba en ningún... Ahora es normal. Madrid, ciudad número 3 para irte a vivir, Madrid en los rankings internacionales. Madrid no está en ningún ranking internacional en los años del socialismo. Y otra rémora que hay que sacudirse encima y que aún no la hemos sacudido del todo, aunque esta legislatura es la primera en mucho tiempo en la que ha empezado a haber cambios, es el modelo de ciudad entendido como el urbanismo. El urbanismo que tiene Madrid sigue siendo el urbanismo que diseñó y que soñó la izquierda en los años 80 hablando del fin del capitalismo, el fin del crecimiento, la teoría del huevo frito y que no se construya en Madrid y de la A6 para allá solo dúplex. Ese sistema se está empezando a revertir ahora, pero la ciudad necesita crecer, densificarse, reformarse, modernizarse y solo en los dos últimos años ha habido una cierta concienciación de ese tema. Entonces, bueno, la parte obviamente de la decadencia cultural, moral, degradación también provocada por esos años, yo creo que esa se ha superado felizmente, pero la parte del urbanismo aún tenemos que replantearla. Esas operaciones de transformación son importantes, ¿eh? A Martín, etcétera. Te iba yo a pedir como liberal deberes, ponle deberes, a Ayuso. Hay una estrategia de... Yo no digo Almeida, porque como lo de Madrid... ¿Puedes poner también a Feijó? ¿A quién venga después? Bueno, a Feijó, mira, Feijó en los últimos años parece que se ha acercado un poco más a la idea de la desregulación y las rebajas de impuestos, lo cual yo creo que puede ser efecto arrastre de la competencia con Madrid. Eso es interesante, ¿no? Porque si lo hubiésemos cogido hace 10 años tenía asentado el principio de estabilidad presupuestaria. Galicia es la única comunidad autónoma que junto con Madrid ha cumplido en todos los años desde la anterior crisis hasta ahora los objetivos o de deuda o de déficit. Salvo, creo que las dos tienen un año de incumplimiento simbólico de unas décimas, ¿no? Pero no, para el caso nada. Entonces, el tema de la estabilidad presupuestaria lo tenía tatuado en la frente. El tema de los impuestos no tanto, no lo subió, nunca ha hecho ninguna subida de impuestos, no está mal, son cuatro mayorías absolutas. Yo firmaba congelación de impuestos a vida cuenta de lo que proponen algunos por ahí, pero lo que firmaba sobre todo es rebajas de impuestos. Ha empezado a haber rebajas de impuestos en estas dos últimas mayorías y eso es importante. Y también ha empezado a poner en marcha una estrategia de desregulación que es precisamente donde yo le pondría más deberes al gobierno de Ayuso. Se lo ha empezado a tomar en serio porque han recogido una idea que aparece en el libro que es la ley de mercado abierto que finalmente se está tramitando ahora, que básicamente reconoce automáticamente las licencias de otras comunidades autónomas. O sea, si yo tengo una empresa de frigoríficos y tengo un permiso para operar en Murcia, ¿qué tan distinto puede ser el permiso murciano al madrileño? Lo normal es reconocer eso automáticamente. Es un principio que paradójicamente se usa para probar algunos medicamentos vitales, por ejemplo, fármacos contra el cáncer, experimentales, que es fundamental tener acceso a las últimas tecnologías y ahí es posible que si hay una serie de países ricos de la OCDE serios que han dado luz verde es posible incorporar el fármaco de forma experimental. Y resulta que en Madrid le ponemos trabas a otras comunidades. Entonces, hay que aprobar esa ley como sea, hay que sacar adelante también una estrategia de regulación que también está sugerida en el libro y que ha empezado a desarrollar la Comunidad de Madrid que es la línea abierta contra la hiperregulación. han recibido 200 propuestas de normas que hay que o quitar o reformar. Entonces, muy bien, ya el sector privado ha hecho su parte, ahora es el gobierno el que tiene que coger esas 200 normas, cambiarlas o tirarlas y volver a pedir más propuestas al sector privado de forma continua porque se trata de quitar toda esa carga regulatoria y normativa. Y luego también, clave fiscal, yo defiendo que, puesto que en Madrid los impuestos cumplen perfectamente el efecto laferiano de generar más crecimiento y por esa vía más recaudación, yo defiendo que siempre y en todo caso dos de cada tres euros del aumento recaudatorio se tienen que reinvertir en la rebaja de impuestos del siguiente año. Eso hasta ahora no se ha estado haciendo. Es verdad que ha habido 100 rebajas de impuestos en el libro aparecen además contadas una por una. Dentro de sus posibilidades, claro. Claro, dentro de lo que pueden hacer. Imagínate que lo hiciera esto al Estado. 65 rebajas fiscales hasta la pandemia y aproximadamente unas 30 en la última rebaja de Ayuso que está valorada en 300 millones de euros y que además se amplió después de la negociación con Vox y es una buena rebaja de impuestos. Pero yo defiendo que si todos los años tú tienes un aumento recaudatorio de, por ejemplo, 10 euros, de esos 10 euros de margen extra que tienes el presupuesto, 6-7 tienen que ir a bajar otra de los impuestos y luego el resto a complementar el gasto público lo que falte. Entonces yo, esos son los deberes grosos, pero bueno, están en el libro de puestos y detallados, porque el libro está pensado para entender cómo ha funcionado el modelo pero también cómo tiene que funcionar a partir de ahora porque Madrid tiene una oportunidad global ahora mismo es la tercera ciudad europea que más inversión está captando. Entonces, la próxima década puede ser una década muy importante para nuestra ciudad, muy importante para nuestra comunidad y ojalá para España pero en el fondo yo lo que sueño es que mi siguiente libro se llame Liberalismo a la Española. Eso es, o a la andaluza o a la catalana o a la valenciana. A la española. Sí, sí, sí. Diego Sánchez de la Cruz, Liberalismo, Ana Madrileña, muchísimas gracias, siempre es un placer charlar contigo porque si algo tiene bueno Diego, además de ser un estupendo y magnífico periodista y divulgador es que en clase debe ser súper ameno porque además es que te lo contagia, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Quieres ser liberado? Es el entusiasmo. Desde luego. Un entusiasmo madrileño. En clase soy un poquito duro. ¿Ah, sí? Sí, pero porque los chavales hoy en día con el móvil, fuera dispositivos, cerrar el ordenador, vamos a hablar dos horas del tema que toca y yo, mira, yo noto, eso da para otro programa, pero el sistema educativo se nota su degradación. Yo lo noto en la universidad. Llevo diez años dando clases solamente y noto las carencias. Pues he ido para otro programa porque también tiene mucho que decir ahí José María Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por el libro. Claro que sí. Gracias, José María. Muchas gracias a ti, Nuria. Gracias a todos por estar ahí.